Tengo que decir que la exposición la tenemos duplicada, tenemos dos veces impresa la exposición. Esta en cartón pluma, que es un sistema así barato, la mala, como le decimos, y luego tenemos la buena en dibón. En dibón, que es un material como mucho más profesional. Bueno, pues este es el puente de allí, de allá arriba, no se ve de aquí. Bueno, el puente de la carretera, que está un poquito más arriba, y mira cómo estaba la rambla el 15 al día siguiente de La Habana. Que es como más, mira, se trajo la exposición y nos la enseñáis debajo de un árbol. Hombre, de hecho, así mola, ¿eh? Claro. Mola mucho. Bueno, pues así estaba, sí, mejor te paso la foto después. Estas tienen una dominante un poco verde, no fue una impresión buena. Entonces, como el laboratorio no lo hizo muy bien, conseguimos que no lo hicieran otra vez y tuvimos que pagar un poquito. Pero la tenemos dos veces. Bueno, pues así estaba la rambla al día siguiente de la tormenta dana. Os podéis imaginar una pasada. Nosotros ahora mismo estamos por aquí. ¿Ves que se ve el mar ahí al fondo? Estamos por aquí en medio. Estaremos por aquí. ¿Ves qué barbaridad? Este árbol, un taray que llega hasta el puente y tiene lo que os he dicho. O sea, si no sé qué... Y es que se los cepillaban, claro. No, ese árbol sigue estando ahí de milagro. Sí, sí, sí. No sé cómo harían, pero con ese sí lo limpiaron. Les impresionaría, ¿no? Ese árbol sí sigue estando ahí. Una pasada, ¿no? Una pasada. Más imágenes de lo mismo, pero un poquito más abajo, un poquito más por ahí. Esto es lo que nosotros le llamábamos la bomba atómica del plástico. Nosotros a toda esta zona le llamábamos así, la bomba atómica del plástico. Entonces tú dime tú, que aunque vinieran por aquí 20 o 30 operarios a mano a recoger. Es que nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar. Lo que pasa es que nosotros recogimos e hicimos un trabajo cojonudo, limpiar el humedal. En la primera limpieza sacamos una tonelada y en la segunda limpieza cuatro toneladas. Cinco toneladas solo en las dos primeras limpiezas. Pues es que a mano, y la gente tú ya sabes que se pone a coger todo y conseguimos limpiarlo todo en dos meses. Pero tú dime esto, sabíamos que iban a entrar los tractores y que iba a ser un desastre desde el principio. Pues eso, esto es una foto nocturna que hice, esto es un coche que se llevó también la tormenta. Pues mira si arrastró también un contenedor de esos. Esta la he traído porque es un artículo que conseguí publicar que se llamaba Agricultura insostenible. Se llamaba el artículo. Era todo a cambio de una caja de verduras. Esto lo decía, se lo decía aquí esta mañana creo, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un sitio y cuando vea fruta de Almería comprarla? Pero tenemos que llegar al extremo de que los compradores europeos se enteren de lo que pasa aquí y que los productores almerienses se jodan. Tenemos que llegar a ese límite. Claro, ¿por qué? Pues parece que es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto va a pasar? Este es uno, el que saco ahora es uno de los cuadros que más gustan de la exposición. Porque claro, nosotros empezamos a hacer mucho rollo de cosas así, de performance y cosas así, pero hicimos una performance de yoga. Mi primer disco de Supertrump. ¿En serio? Sí, te lo juro. Hicimos crisis que crisis, ¿no? Hicimos algunas performance. Hicimos una de un pescador que pescaba plástico y pescaba garrafas. O sea, una de yoga entre basura y vidrio, pero al final solo hemos puesto esta, aunque no hemos dado cuenta que esto es lo que más le gusta a la gente. El rollo. Es cachondo. Dentro de la tragedia que supone, tío. Ahí que nos fuimos con la sombrilla a ponernos encima de la basura. Cuando veías esto te vino la imagen de... No, eso fue de mi compi, de Yanela. Que ahora tengo que contar lo de Yanela. ¿Lo cuento? Venga, a ver ahora si me sale la inspiración con algún cuadro. El SOS gigante que hicimos después de dos meses de limpieza. Aquí hay 1.400 garrafas de fitosanitario. Estas son las grandes, las de 25 litros. Que ahí parecen nada, ¿no? Esas son las grandes. Estas eran más pequeñitas. Y ahí, pues, material que sobró. El tema es que aquí está toda la basura de las 10 limpiezas. Porque no fue hicimos una limpieza y la recogimos, no. Las 8 primeras limpiezas se hicieron montones gigantes que se quedaron al lado de la rambla. Porque no podíamos sacarlo. Claro. ¿Vale? Y tampoco nos ayudaba nadie. Entonces, las 2 últimas limpiezas, que fueron el 14 y el 15 de diciembre, que fue cuando hicimos esto, fue, y fueron 80 personas allí, fue para sacar las 8 limpiezas. Entonces, hicimos como un caminito así, con semilleros indicando el camino. Y había un camino, todo el mundo, 80 personas, pum, 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 entrando por basura y sacando basura. Como hormiguitas. Estaban sacando basura, todo hasta aquí. Mientras otros se dedicaron a hacer el SOS. Y luego también hicimos yoga, comimos ahí. Fue un día muy chulo. Mira, si aquí se ve el SOS con otra visión. Y el humedal y todo lo que limpiamos del humedal. Una pasada. ¿Y qué sentisteis cuando hicisteis esto? Oh, esto fue guapísimo. Como digo en la exposición, el momento de lanzar el dron, no en esta ocasión, que ahí estamos 3 personas nada más, sino otra vez que lo pusimos, que habíamos 20 o 30 personas ahí, fue para mí uno de los mejores momentos de esos dos meses. Como era, wow, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho, hemos hecho todas las limpiezas y lo hemos sacado todo ahí. Además que, como ya he contado antes, se dieron muchos momentos con jefes de obra y con personas importantes de medio ambiente y de la Junta. Por ejemplo, antes del 14 y 15 de diciembre, que ya iban a empezar a trabajar las empresas, pues estaban por aquí todo el día viendo qué íbamos a hacer y una vez quedaron conmigo para decirme que no teníamos que hacer esa limpieza del 14 y 15 de diciembre, que ellos se ocupaban y que ellos venían con los camiones y los sacaban todo lo que nosotros habíamos recogido. Yo les decía que no, que nosotros queríamos culminar nuestras 8 limpiezas anteriores con ese fin de semana que ya lo habíamos previsto para eso y para hacer el SOS, que era todo visibilización, juntarnos la gente y ellos querían ya sacarlo todo con sus camiones y aquí no ha pasado nada. A nosotros nos dijeron que en esas 8 limpiezas pudimos haber hecho un trabajo de entre 50 y 100.000 euros, que limpiamos toda la humedad. Lo mismo le quitamos a la empresa un mes de curro, por decir algo, ¿me entiendes? Y hicimos un trabajo ahí increíble. Y luego ellos querían venir y quitar la basura y yo conseguí hablar con uno de la Junta, un intermediario, sabes que las empresas tienen intermediarios, conseguí hablar con un intermediario de la Junta y que me acuerdo de estar en Rambla Morales por aquí, pasarle el teléfono al jefe de obra y el tío decirle, tú lo que tienes que hacer es dejar a estos tíos, que terminen sus limpiezas, a nosotros, que terminen sus limpiezas y que terminen su trabajo y que hagan todo lo que han hecho, que es muy guay todo lo que han hecho. Y nos dejaron hacerlo, entre comillas, nos dejaron meter todo terreno y remolques también, porque tú imagínate sacar 4.000, 3.600 litronas de cerveza que lo teníamos todo bien puesto en caja, que también nos habíamos encontrado, era mucha basura la que sacaba y lo conseguimos sacar todo, tío, en dos días, y hacer el SOS y meter todo el vidrio en el contenedor de covidrios. Luego, por ejemplo, con las 1.400 garrafas de fitosanitarios nunca sabemos lo que pasó, no sabemos si lo llevaron a un gestor oficial, si no. Estoy saltando cuadras, como veis ya vamos por el 18. Este es un cuadro que hice rollo de fauna y plástico, un cuadro que va sobre la fauna y los plásticos. El pato malvasía, por ejemplo, es el pato, no sé si lo conocéis, este es el pato malvasía, es el pato con mayor figura de protección, porque también está en peligro de extinción en algunos sitios, etc. Este está, todos son de aquí de Rambla Morales, ¿vale? Este pato también, como veis, no sé lo que es, una goma verde, una cuerda, una goma, no sé lo que es, pero ahí se ve, pues intentando, peleándose, intentando quitárselo del cuello. Esto es una gaviota, que fue fotografiada también por una, de las 270 fotos que hay en la exposición, hay 10 fotos que nos han cedido. Esta foto, por ejemplo, cedida y la del pato malvasía también. Esto es de allí de Rambla Morales. Esto es muy curioso, una cosa que aprender. Esto es una egagrópila. ¿Sabéis lo que es una egagrópila? Sí. La egagrópila es una regurgitación de los pájaros, de todas las comidas que hacen y tal, pues... Con la parte que no es digestible la tienen en el buche y la... Generan bolas, que es una mezcla de pelos, de pequeños huesos, de plástico. Esta egagrópila tiene aquí como un 40% de plástico. Pues eso. Qué fuerte. Esto, esto es el coral anaranjado del cabo de gata. Se llama Astroides calicularis. Como veis, lo mío son los nombres científicos. Bien, bien. Astroides calicularis, es el falso coral anaranjado. Si pareces a alguien, que si no, parece que no eres nadie. Es que no soy nadie, pero estudié de eso. Yo soy experto en plantas, en setas, en identificación, en nombre y eso, porque soy fotógrafo. La seta, un loco de la seta y de las plantas también, las medicinales y todo eso. Bueno, este es el falso coral anaranjado, el Astroides calicularis. Ahí vemos un tomate de mar, que como la foto está hecha por la noche y en una cueva, pues está con los... Abierto, ahí para... Sí, respirando, comiendo. ¿Y qué más vemos en la foto? Pues esto que no sé qué coño es. Pues son semilleros de poliespán. De hecho, ahí se ve la forma. Ah, sí, 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 claro. Es corcho, corcho es pan. Son semilleros de poliespán que se han quedado ahí en la cueva. Sí, sí, sí. Que de hecho, hemos visto aquí, este no sé si será de poliespán o de... Sí, este es de poliespán también. Un semillero aquí. Lo ha sacado esto, que lo acabo de desenterrar. Pues eso es eso. Lo que pasa es que, como veis, los cantos y eso están un poco más puliditos del mar. Claro, sí, pero... Bueno, pues una chocolatina que viene de Tailandia o de no sé dónde. Una tortuga que encontraron por aquí, que mira, que le sacaron todos esos pedacitos del estómago. Y luego estas tres fotos las puse por el tema de las redes fantasmas, ¿no? Ya sabéis lo que son las redes fantasmas. Que es otro de los gravísimos problemas de... Y otra de jodida solución. Del medio ambiente, sí. Porque las redes fantasmas, pues, son un método indiscriminado. Indiscriminado es que mata a cualquier especie, pequeñas, grandes... Le da igual. Y se van enredando en las redes. Entonces, por eso era lo que decíamos antes de que Pescanova es uno de los mayores contaminantes del planeta. Entonces, pues, necesitan hacer algo de greenwashing. Seguimos. Destinaron 1,4 millones de euros. Está todavía el cartel allí en la carretera al lado del puente. Es que la cosa sería. Destinaron 1,4 o 1,3 millones de euros para arreglar la rambla Morales. Bueno, pues, esto fue parte del proceso. Del arreglo. Sí, esto fue parte del arreglo. En plata. Pues, eso, no hemos puesto los nombres de la empresa en la exposición para que no nos denuncien. Aunque tenemos pruebas de todo, vamos. Eso te iba a decir, pero... No, 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 lo que pasa es que, bueno, a lo mejor tampoco merece la pena gastar energía. Zona de policía. Aquí es donde hemos estado antes. Mira, te suenan las garrafitas rojas. Es que te lo iba a decir y digo, hostia, ¿es la garrafa esa que hemos visto? Sí, pues, esta foto de unos meses no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo cambian la naturaleza? El rinconcito que se iba a llevar, que era un poco más para allá, he dicho, no, no, no. Era este. Pero, mira, aquí lo tienes. Esto, por ejemplo, son... La rambla es la misma rambla, pero más arriba, con cauce de roca. Y mira cómo está todo. Claro, pues, las cosas que más flotan, ¿no? Y ahora vamos a ir aquí, que está aquí al lado. Y esto es... Y esto es una de las limpiezas que hicimos con Ecologista Nación, que la hicimos en la zona de policía. Aquí vi pasar el puente de San Isidro, que es uno de los sitios también polémicos. Mira cómo está la rambla de Limpita y todo eso, hasta el fondo, todo lleno de plástico. Todo. O sea, es como limpiamos la rambla y lo de al lado no existe. Yo qué sé. Yo creo que a estos de medio ambiente, en vez de darle un millón de euros, hay que darle una gafa. ¡Gracias!